Ay, yo gozo mi vida y otro que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Ay, yo gozo mi vida y otro que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y miteriando Cantando, gozando, parrandeando y miteriando Comparte, Joaquín Guillén, nuestro campeón Y así es como vivo yo, pou Y así es como vivo yo, carajo de ellos Y allá en San Juan, la bonita y la familia ¡Adelante muchachos! Para que goce, mi compadre Alberto Abril, el mundo ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos!